Música Nos encontramos con el candidato a la presidencia del Colegio Estudiantil, Luis Claros Mayegos, quien se está lanzando a la presidencia para el Instituto Educativo y la presidencia del Colegio Estudiantil y la presidencia del Colegio Estudiantil y la presidencia del Colegio Estudiantil Ahí estamos, en secundaria vamos a hacer la reparación de una loza de fútbol, también vamos a construir una loza de voleibol, repararemos los jardines y los pales. Aquí en primaria haremos los pueblos, recordemos que no tiene los pueblos y vamos a construir más colegio, para esta parte de abajo, aumentar más. ¿Por qué se está usando usted como candidato a la presidencia del Colegio? Porque veo que la colegio falta me preguntar varias cosas y yo y mi gobierno vamos a hacer que esto se solucione. ¿En qué beneficiaría a los estudiantes si usted logra entrar en la presidencia del Colegio? Beneficiaría mucho, porque va a tener donde jugar y también donde estudiar. ¿Qué mensaje daría a los estudiantes en la institución educativa, ya sea en la secundaria o en la secundaria? Que primero vean nuestro plan de gobierno y que cuando nosotros nos entrenamos no se van a arrepentir. Muchas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo y por la entrevista hasta que nos han brindado. Buenos días profesor, buenos días compañeros. Nosotros somos el grupo Movimiento Estudiantil Ignaciano. Nosotros estamos acá porque nosotros queremos representarlos a ustedes en el municipio, lo que es el municipio escolar, para que la voz de los estudiantes sea más escuchada. Nuestro símbolo es este. Como pueden observar, hay un corazón que representa la institución educativa. Fede de día número 44. Alrededor hay manos. Las manos nos representan a nosotros. Porque todos unidos vamos a lograr nuestro objetivo. Como ustedes saben, un municipio escolar está conformado por alcalde o alcaldesa, teniente alcalde, teniente alcaldesa y regidores. En esta oportunidad yo estoy como alcaldesa. Mi nombre es Nariñando Montalvo. Este, chicos, nosotros estamos acá porque nosotros las propuestas que les traemos son propuestas concretas. Propuestas que sí vamos a poder cumplir, que sí están a nuestro alcance. No propuestas que les vamos a prometer y no las vamos a cumplir. No, nosotros estamos acá porque nosotros queremos a nuestro colegio y queremos que nuestro colegio sea mejor. Ya. A ver, las chicas de acá, yo sé que juegan fútbol, ¿verdad? Las chicas también juegan poli. A veces juegan poli, a veces juegan fútbol. Ok. Este, a ver, de acá en los chicos, ¿quiénes juegan trompos? Uno. Tenemos dos. Dos. ¿Quiénes son tiros? Dos. Tres. Todas son las que juegan. ¿Quiénes son... Yaques? Yaques. ¿Quiénes juegan calta soga? Matachoya. Todos. Nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros vecinos, el abuelito de la prima, la prima, el cuñado, el vecino, todos, hasta los mismos profesores han jugado a estos juegos. Toditos han jugado a estos juegos. Y nosotros queremos revalorar estos juegos. Que los chicos, miren, porque yo veo, miren, acá son contaditos los que juegan. Dos juegan, yaques, dos juegan. Son contaditos. Y nosotros queremos revalorar estos juegos. Que todos jueguen estos juegos. Por eso, una de nuestras propuestas es la revaloración de los juegos tradicionales. Ok. Y acá, ¿quién sabe jugar ajedrez? Sí. Sí. Ya, muy bien. Queremos implementar cinco minutos diarios para que den lectura sobre todas las habilidades que ustedes tienen. Por ejemplo, algunos pueden tener habilidad para jugar la matachola, otros para jugar los trompos, otros para jugar fútbol, otros para los tiros, y así. Entonces, nosotros realizaremos los concursos de habilidades para cada tipo. Recordemos que tenemos ocho inteligencias múltiples. No, por ejemplo, ustedes ya no creo que se les pueda decir las propuestas de primaria, ¿no? Porque si nosotros pasamos para el municipio escolar, ustedes ya no van a pasar a primero de secundaria y ustedes ya deberían saber las propuestas que tiene secundaria, ¿no? Por ejemplo, en secundaria hay muchos, hay muchos que vienen sin tomar desayuno o vienen sin borrador, laquiceros, van en secundaria. Hay un tercer, hay un tercer kiosco libre donde vamos a implementar una librería tipo, así como, como cafetín, como una librería. Vamos a implementar para que los alumnos ahí puedan tomar su desayuno y puedan comprarse sus, lo que les haga falta, ¿no? Vamos a defender los derechos del niño y del adolescente. Les diré como, mira, hay muchos niños que son abusados o si no son maltratados en el colegio. También ustedes van a poner, van a escribir quejas y van a poner una ánfora donde nosotros vamos a... Ya, y ustedes van a decir propuestas y propuestas, pero ¿qué nos van a decir que van a cumplir? Ah, nosotros, como les dije al principio, nosotros les decimos, sí, les damos tres propuestas y tenemos más propuestas aún. Y las propuestas que tenemos son concretas, o sea que sí las vamos a cumplir, porque tenemos el apoyo de nuestros padres y también podemos enseñar con dirección, con el municipio, del distrito, con otras entes que nos pueden apoyar. Y también, miren, para las propuestas que tenemos necesitamos dinero. El dinero es una... bueno, sin dinero no lo sabes que no se puede hacer nada. Ya, pero tenemos, en secundaria tenemos el biobuerto. En el biobuerto podemos sembrar y cosechar productos que podemos vender. Después, el proyecto de las chocotejas, con la ayuda de la profesora de arte en secundaria podemos hacer chocotejas y vendemos muchas fuentes donde podemos conseguir dinero para cumplir todas nuestras propuestas. ¿Y si digamos, en ramas, en todas son las que son más necesarias? Primero vamos a empezar por las que son necesarias. Y después, todo va a ser un año, después vamos a seguir haciéndolas todas. Pero sí vamos a cumplir todo lo que les hemos prometido. Ya sé, he estado escuchando sobre los juegos que podíamos compartir y traer más que nunca para que podamos jugar. Pero dentro de ese tipo de juegos, yo observo en el recreo que siempre patean las teletas en los jardines, paran destrozando, las casas están cumpliendo su poco tiempo y no se están cumpliendo. Sí, así como nosotros nos estamos comprometiendo ante ustedes con ustedes, también nosotros necesitamos el compromiso de ustedes. Porque, digamos, no vamos a traer cosas que para el día a día lo van a malograr. No, nosotros necesitamos su compromiso, en el cual ustedes también nos apoyen y nos garanticen que van a hacer todo lo posible para que con lo que estamos haciendo, el colegio sea mejor. No para que destruyan las plantas, las áreas verdes. Es por eso que se va a implementar también, otra vez se va a retomar a los que escogían las policías escolares, y los ecologistas también van a tener una labor importante en lo que es el cuidado de las personas. ¿Y cómo haríamos con el tema de los alumnos? ¿Qué tal un alumno se accidenta y cómo harían ustedes para arreglarlo? Tanto primaria como secundaria tienen su tópico, lo que es el tópico. Los alumnos también tienen su botiquillo. Y vamos a implementar más para que los chicos estén seguros. O sea, para que, si digamos, sea caído, para que en el tópico le puedan atender. Pero si no, acá uno dice... Y hay... 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 Pero hay zonas de riesgo del colegio. Por ejemplo, zonas de riesgo donde los compañeros ya pueden caer. ¿Y cómo solucionaríamos eso? Claro. Todo está... Eso está dentro de la infraestructura del colegio. Eh... Bueno, yo creo que lo podríamos solucionar. Que... Tengamos más cuidado y hagamos las cosas pensando. Porque... Porque, yo sé, los varoncitos no son más travesos que las mujercitas. Están corren por ahí empujándose. Por eso es que sucede el accidente. Cuando estábamos jugando a la matachola, he observado con nuestros compañeros más que algunos chicos de secundaria cuando venían a recoger la comida o algo acá. Siempre cogían un orgasmo y todavía no estaba maduro. Así que... A parte de nosotros también tenemos un compromiso. Los de secundaria también creo que deberían hacerlo. Claro, toda la comunidad estudiantil va a hacer ese compromiso. Todos. Sí, ¿qué harían? 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 Sí, un de nuestros compañeros se accidenta fuera del colegio y queda ahí descapacitado sin poder comerse con las piernas así y... ¿y qué está estudiando en medio de las piernas? Sí, ¿qué harían? 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 A ver, si un compañero sufre un accidente fuera del colegio, también lo apoyaríamos porque somos una familia, somos la familia Ignaciana y todos nos debemos de apoyar. Y yo creo, y sí, como tú dices, tendríamos que, tenemos psicólogos en el colegio y también tendríamos que tener el compromiso de los profesores para que puedan ayudar a ese alumno que está descapacitado. Un papelote donde ponga, no sé, cualquier cosa, pero podría dar otro tipo de trabajo. ¿Qué harían para los niños? Creo que necesitamos más juegos por acá porque he visto a muchos niños que se van a jugar a los juegos de inicial como... Sí, les dije, este, que se van a revalorar los juegos tradicionales. Que, por ejemplo, ya tenían pintado un flip-flap, se ha borrado, vamos a volverlo a pintar. Si entramos nosotros, vamos a volverlo a pintar. Y después, los tiros, todo eso, vamos a hacer para que los chicos tengan más diversión, para que se puedan divertir. Porque acá solo veo que tienen unos pasamanos, que es chiquitito. Y allá las matachuelas. También el pierro donde había llantas. Vamos a volverlo a pintar. Vamos a gestionar eso para que vuelva eso. Yo también iba a decir lo de Paylo, pero ¿qué podrían hacer para que los perros ya no sigan ensuciando? Porque acá nosotros tenemos los compañeros, algunos nomás, cuando ensucian, pero también cuando el perro lo bota, es dificulto lo recoger. Y encima, donde botamos la basura en arriba, la vez pasada, hemos visto una raja. A ver, ¿podríamos hacer algo para que esos tachos no queden, sino como un arito donde podamos poner el tacho y el perro ya no pueda jalar o hacerlo caer? Y de arriba, en la raja. Me voy a hacer agradecer a tus compañeros, muchas gracias por venir aquí. Nos han hecho dar cuenta de los trabajos que nosotros hemos cometido. Y me han hecho mejorar mejor estos tachos en la raja. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Mi salón tiene el arreglo de que ustedes sea campeonato, pero la agencia directiva, o que también puede ser llamada un partido político de la Junta. Y le doy la pregunta. Y tengo el arreglo de posiciones. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos la Junta. Somos el Partido Político Fuerza Estudiantil Centralista. Y estamos con el símbolo del invito con las dudas. Nosotros hemos venido acá para presentar nuestras propuestas. que son las siguientes. Una de aquellas son implementar juegos recreativos, que vendrían a ser de la parte de acá abajito. Vamos a poner petaladeros, columbios, pasamanos, ya que se encuentran en mal estado. También es buscar docentes para las áreas de cómputo y educación física, ya que espero que estén más bien. También vamos a comprar regaleras para los jardines, para que se mantengan verdes y estén presentados del año. También vamos a hacer la remodelación de los sanitarios, para que ustedes tengan una mejor higiene. Vamos a hacer el mantenimiento del grado y de los jardines de primaria y de iglesias que vendrían en el parque. La supervisión del grado escolar, para que ustedes tengan una desnutrición sana y que sea más rico, que sea más higiénico y que esté un poco más barato. También vamos a hacer la implementación de tachos en primaria y en inicial. A ver, también vamos a hacer charlas sobre la desnutrición y sobre el bullying, que es un tema muy sonado en estos últimos tiempos. Vamos a hacer la recolección de libros para la biblioteca, para que ustedes tengan más información y puedan leer y sepan más. Vamos a hacer la implementación de un botiquín, de un bidón de agua en cada sección, para que después de recreo, ustedes vengan y tomen y se retraten. Vamos a hacer la creación de un tópico del bullying, para que vayan a crearse de lo que quieran. Vamos a hacer los campeonatos, va a haber más seguido campeonatos de deportes. Y en cada sección va a haber pelota de vole y de fútbol, para que las mujeres jueguen y los hombres también. Se les va a implementar también una net de vole. También va a mejorar la cantidad y la calidad de la comida. Gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta es, ¿quién es lo que se da? 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 Bueno, yo soy Catequipe, me estoy lanzando a la alcaldía del colegio. Yo soy el regidor de Educación Física y Computación. ¿Quién es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Por favor, digan las preguntas. ¿Ustedes han dicho que iban a implementar y eso significa un voto? ¿De dónde se paren el presupuesto? Con el apoyo de ustedes y del municipio. Si ustedes votan por nosotros y ganamos las elecciones, vamos a pedir fondos al municipio y vamos a sacar todo lo que les hemos dicho. Yo les quiero hacer una pregunta que no les voy a hacer a otro grupo. ¿Por qué alguien entiende que en todas las instituciones educativas hay niños, adolescentes que sufren del corazón, no? Sí. ¿Y qué pasaría si ellos por emoción o por algún motivo les den un infarto o un paro cardíaco? ¿Usted puede parar? Vamos a tomar atención. Acabas de hacer campañas de salud. ¿Una de las ofertas era implementar el tópico? Sí, pero las máquinas que necesitan para tratar con un enfermo al corazón serían dos cosas y que se harían una forma, una actividad a todos estos grupos que hacen. Tendríamos eso que coordinar con dirección. Si es cierto, nosotros llegaríamos a la entidad del pueblo. Por eso tenemos apoyo. Creo que lo que dice Luis, que eso lo que diga a la municipalidad y en la calle africana, no creo que también sería lo más indicado. También creo que en abajo tenemos un biobierto que podemos utilizarlo. Acá también hay. Creo que también por esas zonas podemos aplicar. Es una muy buena idea. Yo quería preguntarle a todo el grupo qué harían, qué contribuirían con los niños especiales o qué apoyos harían. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 2